Con ustedes El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El Doggy Doggy, 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 Doggy Aquí sigue el ganso Desde el jueves estaba aquí No le querían platicar algo Tenía rato de no tomarme vacaciones maestro Querías hablar conmigo, platicarme algo, sacar algo No, no estoy bien Pero es curioso como usted decía Que después de unos años de estar casado Vengo acá con usted después de divorciarme Vengo a unirme al club Me divorciaron Entró el ganso Esa sería la palabra Cuando entraste, ¿qué fue lo primero que te dije? Sin saber yo nada Si es cierto Entro y saludo al Erasno Por la Choco No la miré, andaba por allá en los baños No sé en dónde Al Diablito Aquí al Garbanzo Entra el maestro Y me dice ¿Qué onda ganso? ¿Cómo estás? Te veo feliz Te lo juro, yo no sabía nada Yo no me dije Oye, te ves feliz Yo me saqué de onda Dije, guau Y venía de un hermoso y delicioso divorcio Literal Unas horas antes ¿Es en serio? No, es en serio Es en serio Unas horas antes había dicho La semana pasada El día que llegué aquí ¿Ah, sí? Sí O sea, es un trámite largo Y de repente es como ya La firma y vámonos Sí, es que Es cansado Saben que No lo quise publicar Porque publicándolo Sabía que la gente iba a tomar Este rollo diferente Pero A ver Shakira Dijo Que está mejor Que cuando estaba casada ¿Verdad? Entonces Se me hizo interesante Como muchos de ustedes Están frenados Y están siendo detenidos Inconscientemente por su pareja Para lograr cosas Que realmente los llenan ¿No? Y para mí no hay nada mejor En esta vida Que hay cosas que podamos hacer Que nos llenan Porque una cosa es que quieras Y otra cosa es que puedas Por ejemplo Shakira como ejemplo No es chisme Pero ella puede cantar Y hacer tours O sea, ella puede Y no los hacía por estar Porque con su viejo Y como que la frenaba A lo que entiendo Y ahora está feliz haciéndolo Entonces si ustedes Brodies Tienen cosas que saben Que pueden hacer Y que pueden ser Este Pueden Pues los va a llenar Pero no lo hacen Porque la leona Los ve de reojo O los ignora O los hace de menos Imagínate que le digas Oye Fíjate que voy a poner Un billar ¿Quién? Yo ¿Tú? O sea Imagínate El ¿Cómo se dice? El apoyo De quien viene Al contrario Es como Que qué rollo ¿No? Desmotivador Aquí dice Cada vez que alguien Va a hacer algo El desmotivador Y es que ustedes Brodies Son puro Bla 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 Entonces Empezaron a hacer Lagartijas Que hacían como Trescientas Pero todas mal hechas Ahora ya no pueden Hacer ni media Bien Entonces Mi punto aquí es Si tú tienes Si sientes que Te está frenando Esa persona Y tú A ver Voy a poner en la balanza Ejemplo Shakir otra vez ¿De verdad me llena Mucho lo que hago Como artista O me llena más Estar atendiendo A este Brody Y va a llegar Un punto donde Obviamente Lo va a pensar Y yo creo que Ustedes lo piensen Bien Porque no quiero Ser la causa De que porque Ustedes tienen un sueño De hacer algo Vayan a dejar A su familia Lo ideal Es Decirle a tu vieja Quiero encontrar El espacio Para crear esto O Para empezar En este proyecto Y que ella diga Va Vamos Y que ella tenga algo Y que tú le digas Vamos O sea El apoyarse Pero es muy feo Que se den para abajo O sea como No sirves Y todo este rollo Entonces Nada más les decía Porque puede ser Que ahora el ganso Que vas Bueno Que está libre Puedas hacer cosas Que no hacía antes Como Tienes tiempo libre Para Para Ahorita Con todo esto De la tecnología Tal vez estudiar Un software O no sé Hay tantas cosas Que hay Que casado No las vas a tener ¿No? Entonces Porque es el El tiempo El tiempo Es oro Así es Vamos con Querían comentar algo Pero es posible Tener el tiempo ¿No? Si tu pareja Te entiende Es lo que dije Sí O sea Pero es posible Sí Pero donde empieza Oye Oye Mami Mi papi Déjenlo Él ahorita está Le denle una horita Que está haciendo algo A eso me refiero Pero donde empieza Una Donde empieza todo lo positivo De una relación así Cuando uno la conoce Y le dice al chile Es lo que quisiera hacer O nada más lo hace Porque está diciendo Usted Pues es comunicación Tú se lo dices Oye fíjate Mi amor Yo estoy pensando en No sé Empezar a vender carros En internet Y que Ay Niñadas Que te digan Oh de verdad ¿Y cómo es? Déjame te ayudo A crear la página ¿No? Sí Imagínate Fíjate que yo conozco Alguien que pueda crear La página O ¿Cómo vamos a hacer Vamos a hacer El settings Para los pagos automáticos? O sea O sea tú ves Claro O sea es el apoyo De la De la mujer Pero ahí bro A veces siento que hay relaciones Que son creo la mayoría Es como que un challenge ¿No? Y tú hiciste esto Tú ok Ah eso para qué Lo que te decía Imagínate Este tu papá Está trabajando Dejarle una hora Ahí Este En lugar de decir Pues no Pues allá está Metido En el garage ¿Qué quieres que te diga? No tiene tiempo para ti Entonces si ven la diferencia Claro Por eso yo decía Que Que bendito aquel Que trabaja mucho Llegan sus hijos Lo salen a recibir Porque la mujer dice Papá estuvo trabajando Todo el día Para nosotros Hijas Hijos Así que Viene papi Salgan Abrácenlo Díganle Gracias Que chulada ¿A qué? Y mi papá Pues ¿Dónde? Es Ya sabes El trabajo Es su vida Entonces empiezan a voltearle Como a los chavitos Por eso el día de las madres Es un pedotote Mariachis y mariachis Porque mi mamá Estuvo ahí Pero nunca le dijeron Porque el papá No estuvo ahí Si no Brody El día del padre Serían festivales Digo para ser De verdad Pero no No le dan valor Y no No solo no le dan valor Sino que a los hijos Les pasan ese sentimiento De Se la pasa trabajando Pero si anda con su Están bien ¿No? O sea Hay fines de semana Pasan tiempo Y por eso decía yo Los dos tienen un 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 papel diferente Entonces si tienes eso Diablito Como dices tú Oye ¿Cómo le dices? Pues nomás le dices ¿Qué tiene de malo? Claro Pero Es preocupante Ahora digamos No solamente en el caso De 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 Nuestro amigo aquí El Gonzo Si que hay muchos hombres Que están pasando por eso Ahora tienen todo el tiempo Pero muchos de ellos Se preocupan Ay caray Y ahora el amor Como que Creo que Como estuvieron Este Enamorados Quieren ir buscando ese camino Otra vez ¿No? En vez de Suele suceder Suele suceder Pero Yo pienso que después de una De una experiencia Haya sido buena o mala Es lo que menos quieres En el momento Deberías de tomarte un Un break ¿No? De soltero Si Y eso en todo El otro día hablaba con un empresario Muy importante Dijo yo Cuando me Me retiré Tenía una lana Y lo primero que empecé Es a querer invertir Y Y Y Y Y después Dije Güey La regué O sea Me apresuré mucho Tenía que haber tomado Un tiempo sabático Para pensar en que iba a invertir Mi lana En que iba a seguir trabajando Y me Entonces no nada más en el amor En general Hay algo que se llama Timing En todo Timing en todo Claro Relax Hasta para Tener sexo No me veas así Garbanzo Es que cuando lo dijo Se me volteó a ver Como diciendo Sales a las 7 No sé Bueno señores Más tarde viene mi clase más larga Soy el maestro Doggy También está el podcast Para que no se pierda Este Mis clases que han estado muy interesantes Como siempre Hip hip Garbanzo Tu sueñas con tener la voz de mujer No 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 Sabe que lo que pasa Es que le dije a Erasno Si me enseñaba a ser como una voz Ah o sea Si se puede Ya me dice Te voy a enseñar un poquito Porque si sabes todo Me vas a quitar mi trabajo Si Lo dejas en la calle al brody Te imaginas Oigan pues buenas tardes Soy el maestro Doggy Tengo el podcast Gracias a los que me siguen En el podcast Y mis redes sociales también Vamos a ver Algo de lo que He publicado acá Y algunos comentarios Que Tengo que contestar Muchas preguntas De mis alumnos Pero Dicen acá Comida favorita Eso no importa brody Para lo que yo hago Eso no 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 importa Como no dijiste Como no va a importar A ver a ver a ver maestro Más libros para leer Maestro por favor Ah es que este brody Un día le dio algunos libros Quiere más libros para leer Oigan Me han dicho eso de los libros Eh Yo he visto en redes sociales Dicen Cuando alguien No está de acuerdo con alguien Estás bien idiota Ponte a leer ¿No? Y cuidado Porque Pones a leer Se pueden poner a leer Cualquier cosa O sea No es como que Ponte a leer ¿Qué tal si empiezan a leer Este No sé A David Faites Por ejemplo Empiezan a leer Estupideces Vas a leer por leer Eh Cuidado Ahora ¿Qué libro Garbanzo Cuando dice ¿Qué libro me recomienda? Pues de qué ¿En qué etapa de tu vida estás? ¿De papá? ¿Cómo ser un buen padre? ¿Como hijo te preocupa Cómo son tus papás? ¿Cómo ser un buen hijo? ¿Cómo pareja? ¿Cómo ser buena pareja? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo no dejarte apachurrar O reprimir? Este ¿Cómo ser un buen jefe? ¿Estás siendo dueño de una empresa Para invertir? ¿Quieres de ciencia ficción? ¿Quieres de la biografía De algún actor Político De algún famoso? O sea Primero Cuando me digan libros Díganme qué materia Porque libros Ya saben No, pero Me imagino que le preguntan Basado en En lo que usted hace ¿No? Es que lo que no sé Este Por ejemplo El otro día Yo le hice un comentario Maestro Este Fuera del aire Que por accidente Llegué a un libro Que se llama La creación del patriarcado Que se escucha Medio así Medio acá Que Ay voy al patriarcado Pero Este Es una Es una Una maestra Es una maestra ¿Cómo se escucha? Ah Este Entonces Pero dice que Dice que El control de los hombres Sobre la mujer No es Hecho de una Coincidencia O que haya sido así Porque el hombre así quiso O sea Ella explica En lo que voy del libro Ella explica Y habla Que Desde los sumerios Desde Desde que el mundo es mundo Los hombres siempre se han dedicado A crear cosas Entre ellas A crear aldeas A crear O sea Dice El hombre inventó Este Una Un Un martillo Pero El hombre tiene la capacidad De crear un martillo Y después crear otra cosa Que va a suplir al martillo Algo que es más fuerte Que el martillo Y empieza a hablar De la creación de cosas Que ha hecho el hombre No es porque Haya sido favorecido Para el hombre Sino porque el hombre Se puso a crear Y habla también De que en esos momentos Existían mujeres Y las mujeres Nunca crearon Justo cuando no había Alguien que les dijera No puedes crear O sea Simplemente ellas no creaban Basado en estudios Muy buen punto O sea Nadie les dijo Tú no creas Porque eres mujer Tú no Entonces ella habla O sea Estábamos en blank Exacto Éramos Este Discos duros Sin llenar Porque unos se llenaron Con una cosa Y otros con otra Exacto Entonces la mujer Aunque tenía la oportunidad Nunca tuvo la iniciativa De empezar a crear Y hacer cosas Iguales o diferentes A las que hacían O sea Nadie les decía No lo hagan Claro Entonces empieza a hablar Y va por años Y obviamente son estudios Que están Este Interesante No está muy bueno Maestro Oye pero lo que sí Y yo Está para Resumir Es que hay una esencia Del hombre y la mujer O sea Por naturaleza Estamos hechos Unos para una cosa Y otros para otra Y es que Por naturaleza No pero es que Se lo recomiendo mucho Porque después habla De que como es que Pues que bueno Que lo leíste Porque el otro día Te agarraste del chongo Conmigo Me peleaste Que la mujer No esto Que la mujer No lo otro Es que está en eso Brody Se quedó una espina Si No es que yo soy analista Me gusta analizar Pero le doy buenos puntos Es que no Ya te hice cuenta Que el libro Te abrió los ojos Y no te dio Ni un buen punto Ni madre No pero espere Pero espere maestro Espere También se calienta Como plancha Tranquilo Alejémoslo Del carbón ardiendo Al rojo vivo Oiga maestro Pero también es verdad Que usted a veces Si se pasa de lanza Y eso es todo A ver Está desviando No trae nada No trae nada Muy bien Este Primero le doy Después ya no Gracias a todos Los que me escriben Aquí está la pregunta Yo también Diablito Estás igual Dice No me compare Con esta Yo si vengo Que piensa Maestro Sobresalir Con una hija De una mamá soltera A ver Garbancito A ti que te gusta hablar Te doy la palabra Me repite la pregunta Por favor Tu escuchaste la pregunta Si Que opinas Que opinas De entrada Creo que es una banderita amarilla Una Una mujer Creada por una mamá soltera Porque Puede traer Algo allí En mente Desde De atrás De la forma que fue creada Sin Sin papá Bien Amarilla Muy interesante Esa bandera Que opinas No Me repite la pregunta Muy bien Maestro Que piensas Sobre salir Con una hija De una mamá soltera No tiene nada malo Si es una persona Que Le va A dar a conocer Este Como tiene su propio carácter Su propio Yo no veo nada malo Nada Ok Diablito Como un hombre soltero Que quiere Andar ahí Jodiendo Está bien O sea Si no quieres nada Con ella Al futuro Está bien O sea Porque Sabes que viene Con unas mañitas Medias extrañas Que es un Que está chido Pero Si quieres estar con ella Como relación Hay que desviarse Porque obviamente Como usted ha dicho En este programa Es una bandera Roja Una mamá soltera Si pero La hija De la mamá soltera Por eso Uno quiere El chavo Quiere salir Con la hija De la mamá soltera Si Está bien Pero yo he hablado De las mamás solteras No de las hijas De las mamás solteras Nunca he hablado de ellas De hecho ahorita voy a Buena pregunta Está bien Como le digo Si es un hombre soltero O sea El diablito dice Si tú conoces una muchacha Y todo bien Y de repente Dice Ah mi mamá Es una mamá soltera Tú dices Inmediatamente Nomás te voy a usar Ok ¿Por qué? Ah porque sabe Porque uno Que está Ya sabe Lo que es el plan De ese muchacho Del joven Obviamente sabe Que O sea Nadie está hablando De un joven De un muchacho Ok Yo estoy hablando De un joven Sabe de que Puede hacer lo que Pues guste Con la muchacha O sea Si tú fueras ese muchacho ¿Qué harías? Ah Me la pasaría chido Porque sé de que No viene O sea ¿Tú crees que las hijas De las mamás solteras Son para usarlas? Sí Sí Ok El garabanzo dice Él dice todo lo contrario Hay que conocerla Y ver qué rollo Y el ganso dice Hay que ver qué rollo Muy bien Ah mira Adelante Yo pienso maestro Que ahí tendría uno Que observar Otro tipo de Influencias Que haya tenido En su vida De repente Si hay hombres Figuras Figuras paternas Que haya tenido De la que se ha visto Influenciado Y que sea una Si puede ser una buena mujer ¿Por qué no? Compartimos Compartimos El pensamiento Muy bien Como que le Le llegó el caso Mister Titins Titins Ya te estás pasando Ya le vamos a poner El apodos Porque ya Sí El apodos Ya llevo como siete En menos de un año Ok Les voy a decir Qué pienso yo de esto La Dependiendo Qué mamá soltera es Eso es bien importante Porque recuerden Que una hija Que contiene papá Y mamá Tiene dos influencias La del padre Y la madre Dos puntos de vista Y acá solo tiene El punto de vista De uno Que es La madre ¿Cómo le fue A la mamá? ¿Cómo le fue A la mamá? ¿Y cómo Habla de su ex? Puede ser Que ella sea Hija de una mamá Soltera Porque se murió El señor ¿No? Entonces imagínate La chava ya Porque se le murió Su papá Desde cuando ella era niña El diablito va a llegar Y nomás se la va a querer echar La va a usar Sí Nada más por eso Que tal si es trabajadora Es buena Es buena chica Pero nadie tiene tiempo De estar observando O sea La acabas de conocer Dice Vengo de una mamá Mi mamá está soltera No estás pensando Voy a analizar ¿Por qué no? Come on Nadie tiene tiempo para eso Especialmente si es Un muchacho Este Que quiere conocerla Que se es bonita Bueno Si es una buena mujer Igual ella no te va a pelar a ti Pero bien Entonces Pues sí Una buena chava No pela A un cretino Cuando usted insulta No lo tomes personal A cualquier chavo Es como decir Sabes que yo a Belinda Nomás la quisiera para eso Pues de aquí hay que te la rimes Eres un cretino Eres un cretino Estás bien estúpido Pero está bien Es su punto de vista Ahora aquí voy Es que nunca me habían hecho Esta pregunta Está muy buena A mí me gustaría Si es para algo serio Pues si es para algo serio Si es analizar Y preguntarle Oye Porque estamos hablando ya De algo serio Y cuando tienes mucho tiempo Para platicar con tu chava Es Si platicaría esas cosas Como Oye Y qué rollo Con Con tu mamá Porque es mamá soltera Ah Es que bueno Pues no le fue bien No Pues tú sabes Cosas que pasan Y tú ya ves Ahí un perfil De una chava Que posiblemente No le gusta hablar Mucho de eso O Ya que agarra más confianza Te empieza a decir Cosas como La verdad Este Tengo mucho miedo Porque mi mamá Le fue muy mal Y ahí A ver A ver Tienes miedo De qué Entonces Es ver si La señora está dañada Y odia a los hombres Y ver qué información Le está dando a su hija Y esa información La hija la está La tiene Y la va a aplicar En ti Qué hace Una mamá soltera Hacerse la sufrida Acuérdense La mayoría de mujeres Nunca ellas hicieron nada Siempre fueron Los hombres Los hombres son los que Fallaron El hombre el que le hizo esto Le hizo lo otro Bla 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 Siempre Y si eso lo escuchó La niña Cuando mientras crecía Y ojo No solo las niñas Los niños también Por eso los hijos De las mamás solteras Vienen siendo muy mandilones Vienen siendo sometidos Una mujer Porque Escucharon tanto A su mamá Que sufrió Que estos brothers Dicen que yo no voy a hacer Sufrir a una mujer Porque mi mamá Pasó por mucho Y les digo algo Mujeres Búsquense A un hijo De una mamá soltera Mujeres Búsquense a un hijo De una mamá soltera Esos güeyes Están bien domados Los pueden domar ¿Por qué? Porque las mamás La mayoría de mamás solteras Les metieron esa información A los chavos Y ellas Son las sufridas Bien Regresando a la novia Si la novia Brody Si me gustaría Que la conozcas Y le tantiese el agua A los camotes A ver cómo va No quiero decir que Ahora si No es para nada serio Pues Que te valga madre Si es hija De una mamá soltera O de un militar O de una prostituta O de una monja Si es para cotorrear Pues que te preocupas ¿No? Pero si es para algo serio Te está gustando Si checa esas banderillas Como dijo el ganso Amarillas O rojas O red orange Porque Si puede venir Con algún Algún rollo Y si conoces a la mamá Yo creo que Te vas a dar más cuenta Todavía De cómo Cómo pinta El asunto ¿No? Si ves que la mamá No Pues la verdad Pues cosas que pasan Hay gente que dice eso ¿No? Y pues mi mamá Nunca me platica ¿Qué pasó? Nomás Ya no No salió bien Entonces Ah No es como las otras Que están Es que tu papá Y les voy a decir algo Ustedes mamás solteras Lo único que hacen Con sus hijos Y sus hijas No creen que hace nada bueno Metiéndoles tantas cosas Porque la idea Es que ya te separaste Ya Punto ¿Para qué quieres dañar A los jóvenes? Y hay otras peor A niños Bro Y tú estás hablando De 10 años Les llenan Ah es que tu papá Esto Y lo papá Lo otro Ay el doggy No quiere que le diga A mi hijo Lo que yo quiero decirle ¿Para qué? Para que no se entere Que su papá era esto Y lo otro Y lo otro Mi pregunta es Para O sea Como para qué Le va a ayudar Como O sea Como Fue bien gacho Contigo No con él Si andas hablando Cosas que son Dile Era muy buen papá Pues ni eso No era bueno Ok Pues entonces Ya Quítalo de tu vida Quítalo de tu corazón De tu mente Porque eres una mujer enferma Es lo que eres Nada más Bien Gracias maestro No hombre No hombre De nada Ponga sus cornetas De solo maestro Me gustan Esas malditas trompetas Excelencia Llegaron las paletas Qué ridículas e inmaduras Las personas que Que saben que tienen la culpa Este Mire esta frase Y díganme A quién aplica más Si a la mujer o al hombre Ok A ver Qué ridículas e inmaduras Las personas que saben Que tienen la culpa Saben que tienen la culpa Cuentan con una versión Totalmente diferente De la historia Para siempre quedar Como víctimas O sea Cuentan con la La historia Se la Se la inventan Algo diferente Para quedar como víctimas Sentirse bien Con ellas mismas Y No aceptar que son Pues Una basura ¿Quiénes son? Digo hablando De Muchas Mamás solteras Brodies Siempre van a dar Una historia Una versión Muy diferente A la real Para quedar como víctimas Y no solo eso Se sienten bien Con eso Se imaginan Qué loco Está este rollo Sentirme yo bien Con una historia Que me estoy creando Para sentirme bien Y luego Y no quedar Y no quedar Y no aceptar Que soy un Un güey Que vale madre Se imaginan yo Que le haya fallado Por ejemplo A mi esposa Que le haya engañado Maltratado Lo que sea Y luego yo ir allá Y decir Es que esta morra Me engañó Esta vieja Blablabla Es como traer Otro tanque De maldad ¿No? Sientas uno Dentro de tu cuerpo Sí, lo que hiciste Compras una mochila De maldad Órale Ya traes Explosivos ahí Y luego te compras Una backpack Que trae más explosivos Qué soma No, y lo peor Que va un güey Y lo abraza ¿No? Ay Me encantan Tus explosivos ¿Qué son estas bolsas? Ay, es puro amor Ya ¿Cuánto cuesta el drama? Este ¿Cuánto cuesta? Caro El drama es gratis Por eso Por eso les encanta Ojalá y cobraran Cada que se hiciera drama No Me gustaría que las mujeres Pagaran impuestos Sobre el drama que hacen Para que vean El país se va para arriba Ya regresamos señores Oye, deberían de encargar Una botana acá Para la visita, bro Yo le traje aquí Una serie No hombre La botana que te traje Sí, me gustaron los alpistes Aquí Como soy el ganso El alpiste No, pero que el alpiste No es para los pajaritos Los canaritos Así chiquitos Las aves Sí Muy bien Ah, pues Estás comiendo Vámonos No quieren Oiga Maestro Tengo una pregunta De lo que hablaba hace rato Solo así como que Me brincó Ok Y solo así como para medir La maldad Y usted pueda tener la respuesta Si esta señora Que es mamá soltera Tiene a su hija Y su hija está entablando Una relación Pues bien Con alguien Con un chavo Que es buena onda Trabajado Por eso es un buen tipo ¿Usted cree que la mamá De la nada Le va a meter ideas A la niña Solo porque ella No fue capaz De sostener Una relación Y arruinar La relación De su propia hija Todo es posible Puede pasar O puede ser Todo lo contrario Y decir Hija Yo la regué En esto Y esto Y esto Y este chavo Se ve que es un buen muchacho Cuídalo Y ten cuidado Este Porque puede pasar Y esto Y esto Y esto ¿Qué es más probable De las dos cosas? Pues Basado en 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 como vemos No mi experiencia Bueno Lo que uno ve Y analiza Es de que La mayoría De mujeres Como que Acuérdate De niñas Como que siempre soñaron Tener una familia La sociedad Siempre les ha metido Tener una familia Y tener un hogar Y cuando ese hombre Falla O se va O que les queda Un coraje Entonces como que Quieren arremeter Contra todo mundo Y la mayoría Si creo que están Dañadas Va a ser muy poca La mujer Que es mamá soltera Y tenga una estabilidad Emocional Digo yo Pues buena Y que puedan decirle A su hija Hija Pues Ten mucho cuidado Y valora Al fulano ¿No? Pero si también creo Que está el otro Que también puede ser bueno Que cuando un brother Y se esté pasando De lanza También estén más alerta Y decir Cuidado con ese güey Porque también Pues no manches Y te lo digo Yo pasé por algo así No te estoy diciendo Que lo dejes Ni nada Pero no permitas Estas cosas Ah tú decides Al último Como si continúa Pues deberían Deberíamos de decir Nosotros Que rollo Con quien andar Y quien no ¿Verdad? Si 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 Muy bien maestro Gracias Ok bueno Entonces Tengo más preguntas Por acá Recuerden Tengo mis redes sociales Garbanzo Y Erasno Van a estar Este Y bueno Ya casi El día viernes El día Viernes Van a estar En Fresno Y el día Sábado Van a estar En Sacramento En el Culichi Town De Sacramento El Culichi Town De Fresno Con muchos regalos Vayan a las redes sociales De Erasno y La Chocolata Ahí está toda la información Saludos desde San Pedro Maestro Saludos hasta San Pedro Que Quien se Quien se Alinea más A los ideales Del doggy Trump o Biden Bueno Ideales De que Que ideales Van a tener Estos brodis O sea Cuáles son los ideales Que No voy a entrar A la política Ya cuando te metes En política No voy a entrar A la política Este Porque se me hace Muy triste Que los políticos Se lleven A la racita Oye ¿Dónde quedó El dinero De Ucrania? ¿Les dieron más Todavía? Mandaron misiles Y acaban de aprobar Otros 90 millones Porque no les alcanzó ¿Por qué las mujeres De esta época La mayoría Solo buscan dinero? Bueno A ver Siempre han buscado Dinero Lo que pasa Que ahora Hay una apertura De De esto A través de las redes Sociales Y todo este rollo Donde Donde hay más Pues más Más compradores Se puede decir así ¿No? Entonces si tú Antes Estabas en el barrio Brody Y andabas con la chava La chava Sus opciones eran Pues su entorno El barrio El pueblo ¿No? O sea Ahí Era más limitado Claro Pero si se fijan Si querían andar Con el que tenía Mejor carro O el que tenía La mejor bicicleta O sea Desde niñas Vienen con eso Yo digo Hasta mi jefa Seguramente Por algo Se fijó en mi jefe Y las mujeres Lo traen Por naturaleza El A ver quién Les da más Y Si va acompañado De amor Pues yo creo Que mejor Pero Es muy interesante Dice que ¿Por qué la mayoría De mujeres De esta época Buscan dinero? Es más visible Porque podemos ver A través de redes sociales Que Como Como Pues Encuentran a weyes Que tienen más lana Porque ustedes Muchas veces van a publicar Donde andan Que traen ¿No? Como visten Y esas son las mujeres Que van a agarrar Esos brothers Y ahora se ve más Ah mira Ahora anda con ese wey Porque tiene esto Y esto y lo otro Pero siempre la mujer Siempre ha sido igual O sea no es nuevo Esto no es nada nuevo Este Eso siempre ha sucedido Eh Maestro ¿Qué tiene que pasar Para tomar uno La decisión Que ahí no es? Pues Pues obviamente Creo que ya Cuando empiezas a pensar Que ahí no es Es muy interesante ¿No? Porque cuando no piensas Pues dices tú Pues tal vez aquí Hay cosas que hacer Pero cuando ya empiezas A pensar Tal vez aquí no es No necesariamente Siempre es así Pero La pregunta es ¿Por qué aquí no es? Porque también muchos Quieren vivir Una relación Como de De hadas Algo que no existe ¿No? Entonces Ah wey No Yo estoy Ando bien Mal con mi vieja ¿Por qué brody? Pues no sé wey O sea Wey Me reclama Porque el otro día No llegué a la casa Y esto Wey ¿Por qué no? O sea Estás casado Yo creo que todo Mi padre Algún día nos dijo Ustedes lleguen Hasta las Cuatro de la mañana Pues siempre Lleguen a la casa Si me entiendes O sea Siempre que Entonces Son cositas como que Y la mujer ¿Por qué no llegas a la casa? Wey maestro La vieja tóxica ¿Qué? Pues se enoja Porque todos los días Me quedo a echar unos tragos En el jale Wey Entonces También ¿Qué? ¿Por qué dices Que ahí no es? ¿Por qué? O sea Tiene que haber Una razón ¿Verdad? Pero tu razón Puede ser La que tú quieras Puede ser porque Ella duerme con el aire Bien frío Y tú Lo quieres caliente Tal vez es una razón Para ti Para decirle Aquí no es Pero fíjate Qué tan débil Está tu relación Que eso va a ser Para que se separen Wow Entonces Si ahí no es Puede ser Ahí no es Porque estornuda La vieja ¿No? O porque come Con la boca Este Abierta Pero siempre lo hizo así Pero hasta ahora Lo estás viendo O porque ronca O porque ronca La señora Y obviamente Está enojada Porque ya le quebraste Dos costillas Y decías Ay yo nomás Te estaba haciendo así Para que dejaras De roncarte A tus codazos Y ya está peor Que las costillas De 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 un boxeador ¿Quieres decir algo Garbanzo? Es que se me ocurre Se acaba el amor Nuestro Es verdad eso Sí Sí Se acaba el amor Pues Sí Claro Buena razón Para decir aquí No es Se acabó el amor O tal vez nunca hubo Porque está El enamoramiento La costumbre El otro día Cuando pasó el eclipse Hay gente que se eclipsa Con alguien más Y luego ya pasa Y se les habla Sí O sea no hubo amor Es que hay muchas cosas Para confundir Perdón Para confundir Algo con amor ¿No? O sea que tal Si hay buen sexo Y Y Y tú Wow Todo el día pienso en ella Sí Pero no estás pensando Cómo la pones O sea En otra clase Sí Entonces porque Es que siempre Te tengo en mi mente Como la canción De Juan Gabriel Tú estás siempre En mi mente Siempre tú Mi amor A cada instante Dime tú Bueno señores Cuídense mucho Soy el maestro Doggy Regresamos mañana Escúchenme en el podcast Compartan mis clases Y seguimos Hip Hip Con ustedes El que incomoda Los mandilones Y las malas mujeres Mejor conocido Como el maestro Aquí está el sensei Él es El Doggy 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 Hip 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 A ver ¿Qué papel Me vas a dar Garbanzo? Ah mire Chequé Muestro Que le tengo A ver Muy bien A ver ¿Qué dice aquí? Dice ¿Qué dice aquí? Geek U México Estudio revela Que los hombres Mandilones Viven más ¿Por qué? Garbanzo No No trates De excusar No Pero vean Lele No tiene sentido No empiece a echar chispas Por muchos años Ah por cierto Mandilones Van a vivir mucho Según este estudio Deje y lo leo A ver si A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dejan Estas payasadas? Todo por el Click Por muchos años Se le ha Descrito como Mandilón A un hombre Que vive Con una mujer Controladora Si ya ni siquiera Son ustedes Es la mujer Controladora Si porque un hombre Un hombre Mandilón Siempre tiene que ir Con una mujer Controladora Aquellos Aquellos que Hacen caso Y siguen Las indicaciones Al pie De la letra De sus parejas Aunque esto Los haga Dejar de pasar Tiempo Con sus amigos O sea Que les prohíbe Andar con los compas Pues Y aunque Ser Mandilón Es una forma De burlarse De algún amigo La realidad Es que Un nuevo estudio Indica que esto Podría tener Beneficios Increíbles Para la salud Y es que Investigadores De la universidad De michigan Han revelado Un estudio En el que Indican que Los hombres Que viven Con una mujer Controladora Viven más Y gozan Mejor salud En resumen Ser Mandilón Tiene ventajas Que nunca Habían imaginado Para llegar A esta conclusión Los investigadores Tardaron Cinco años Fíjense Algo bien hecho No creen Que fue Un día Para otro Y realizaron Pruebas Con 1228 Casados Donde Pusieron Especial Atención En aquellos Que decían Que su esposa Los volvía Locos Es decir Que eran Controladora Con ellos Repito De 1228 Casados Donde pusieron Especial Atención En aquellos Que decían Que su esposa Los volvía Locos Y que era Controladora Dijeron Estos Güeyes Son los Mandilones A ver En las pruebas Se percataron Que los hombres Que se podrían Catalogar Como Mandilones Eran los que Presentaban Menor incidencia De diabetes E hipertensión A ver Esto es de la Universidad de Michigan Todavía no acabo De leer esto Tal vez Ahorita me sorprendan Pero me están Están diciendo De que Una mujer Es controladora Más no decía Que los controlaba Porque yo pongo Una viga Bien mula Pero siempre La mando a volar Y muchos de ustedes Saben que es Muy controladora Que hasta Los poros De la nariz Los orificios Se les abren Así como 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 toro Pero a ustedes Les vale ¿No? Y llegan tarde Una cosa Que sea controladora Otra cosa Que te controle Nada más les digo A los de la Universidad de Michigan Que watch out Homies En la prueba Se percataron Que los hombres Se podrían catalogar Como mandilones Eran los que presentaban Menor incidencia De diabetes E hipertensión Que quiere decir Menos problemas Del corazón Todo este rollo El diabetes La azúcar Como le dicen muchos ¿A qué se deben Estos resultados? Dice Durante la investigación Se llegó a la conclusión De que los hombres Que viven bajo las reglas Estrictas Impuestas por su pareja Suelen Llevar una vida Más sana Pues normalmente Tienen una dieta Más estricta No suelen ir A beber Cada ocho días Con los amigos En ciertos casos Incluso Realizan rutinas De ejercicio A petición De su mujer O sea Me están diciendo Que la mujer Que ellos le llaman Que es controladora Ahora resulta Que son Fit Y que te mandan Al gimnasio No mam Bueno Normalmente Tienen una dieta Más estricta O sea Que comen mejor No van a beber Tanto alcohol Porque pues no los dejan Y los que si los dejan Pues andan de pelotes Y dicen que hacen Hasta rutinas de ejercicio Asimismo El estudio encontró Que Del total Encuestados 398 Tenían diabetes Al final del estudio Y que los hombres Con mujeres Más estrictas No solo Padecían menos Sino que Aquellos que llegaron A enfermarse De diabetes Tenían un mejor control Y salud Que aquellos Que no eran Mandilones O sea No son Mandilones Pues Esos güeyes No se controlan Bien Esas personas No se controlan Bien El diabetes No Es Esquisita Maestro Huliu Así se llama Hui 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 Liu Profesor asociado De sociología Que nombre de De sociología E investigador Mencionó Que las mujeres Pueden ser más Sensibles Que los hombres A la calidad De una relación Y por lo tanto Es más probable Que experimenten Un impulso De salud A partir de una relación De buena calidad Que pedo Quien hizo esto A ver Quien escribió esta nota Si le ve más abajo Ahí está Que es muy macabro Esto O sea No solo te dicen Que es bueno ser Mandilón Sino que al final Te dicen Que Si esto lo aplicas A una mujer Eso no está bien Pero no lo entendieron ¿Verdad? O sea Dice Que pedo Dice este Brody Por lo tanto Dice Hui Profesor asociado Investigador Mencionó Que las mujeres Pueden ser más Sensibles Que los hombres A la calidad De una relación Por lo tanto Es más probable Que experimenten Un impulso De salud A partir de una Relación De buena calidad Y que es una relación De buena calidad Según estos Que a ella no le puedes Este Tener un hombre Ellas no pueden estar Con un hombre controlador Porque eso si las Las hace sentir Eso si las daña Pero al hombre Lo beneficia Según el estudio O sea tienes que Aguantar El Que pedo Brody El desplante Para que vivas Unos dos o tres añitos más A mi me han dicho Es que ustedes son Los ignorantes Porque no leen Oye wey Si yo me pongo a leer esto Me hago más ignorante Por lo tanto No se trata de leer Hay que ver Que leer Esto se lo sueltas A alguien Menso No quiero decir A quien Pero dicen Mira compadre Ya ves wey Hay que Hay que cuadrarnos Porque Pero a mi vieja Pero a tu vieja No le hagas nada No compadre Porque ahí abajo Dice Mira Que ella es pobre Que onda Que onda brody Hay que cuadrarnos Donde dice Quien hizo esto Se que la universidad De michigan Ah mire Pero Acaso será este brody El Jui Sorprendido El maestro Si nos Pegamos aquí A la letra De esto Es de que Muchachos Hacer Mandilones Para que vivan Más No Ni madre señores Todos somos diferentes Y por Este Mil Que 1228 1228 Casados No van a pagar Todos los demás Y ustedes Mujeres Que no son controladoras No caigan en este juego Tu y el Deberían de tener Ser libres Y tener sus espacios Y ponen una foto De un brody Planchando Y va riendo Yo hice eso Este fin de semana Está bien Diablito Todos sabemos Que tu eres Mandilón Lo bueno Que con tu diabetes Que tienes Te lo vas a controlar Más Soy el maestro Doggy Sigan en el podcast El maestro Doggy Aquí todas las tardes Y también En Escubos La aplicación De Escubos Escubos Doggy 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 Hip 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 Bravo maestro Bueno Muy buenas tardes Espero que estén muy bien El día de El niño Hablaron en este Programa de Erasmo y la Chocolata Si ustedes me están Escuchando en el podcast Hay un programa Que se llama Erasmo y la Chocolata Popular Es muy popular Ahí tienen ellos También un podcast Se llama Erasmo y la Chocolata Si me escuchan Aquí en la radio Estoy en el programa No sean Entonces Les mando un saludo A todos Feliz jueves Dirían los locutores De hace Pues ya años Garbanzo Era uno de ellos Decían Es jueves Trampolín De fin de semana Jueves Decía yo Era jueves Jueves O bueno Está bien Es parte de Del show Creo que esas cosas No hacen daño Una mala vieja Si Bravo Bravo A ver cuando regresa De vacaciones El del otro Trompeta Está chido Este es Más guapachoso Oigan Bueno Hay mujeres Que piensan De una forma Otras de otra Otras de otra Otras de otra Y otras de otra El problema Para que ustedes Mis alumnos Encuentren La mujer Que se adapte A ustedes Es la siguiente Esta es la fórmula Es no estar buscando Ustedes mujeres Es mujeres Que lleguen A ustedes ¿Cuál es La razón? Oigan maestra Pero estamos acostumbrados Nosotros ir sobre ellas Bla 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 Ya me la sé Si ustedes quieren seguir Esos brothers Que corren Tras El La chuleta Está bien Pero hay una Pequeña línea Diría yo Más que pequeña línea Casi casi invisible Línea 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 Ok No línea Una línea Muy Delgadita Entre Buscar Cazar Y andar Como perro Detrás de una mujer Y que la mujer Venga a ti Con esto No te estoy diciendo Que la mujer Te va a buscar a ti Te va a llamar Y bla 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 Si no me refiero A través De pequeñas muestras De interés Contigo Si bien Es tal que tú Llegues Y platiques Con ella Eso no lo vamos a quitar De ahí Está en nuestra naturaleza Pero sí ver el interés Si tú le das una pregunta ¿Cómo ella contesta? ¿No? Porque ustedes Muchas veces Han mandado Especialmente en redes sociales Un mensajito de hola Y te dice Hola O hola ¿Cómo estás? Hola bien Pero no te dijo Hola bien Gracias ¿Y tú? Muy bien Entonces si me entienden Esos pequeños Micro mensajitos Que ustedes No quiero decir Que se les contestan Bien Y tú ya quiere contigo Pero aquí Ese es el juego Del El juego del amor De a ver Qué más Le puedes sacar Pues Muy bien ¿Y tú? Bien Gracias por preguntar Estoy muy bien ¿Cómo va tu día? Muy bien Gracias Y cómo va el tuyo Entonces ya Ya estás viendo Que hay un Rebote ¿No? Ustedes un día Les voy a poner Váyanse a YouTube Y póngale Tenis Juego de tenis Y vean cómo Una persona Del otro lado Le da con la raqueta La pelota Y la otra De este lado Y si una de un lado No rebota la pelota No va la estúpida O el estúpido Tenista De este lado A correr Del otro lado A pegarle él ¿Entienden? O sea Y muchos de ustedes Son así Hola ¿Cómo estás? Muy bien Y ahí va el idiota Ah, qué bien Pues yo también estoy bien ¿Qué? ¿Qué me...? No Me entienden Ustedes están En este juego Imagínense un juego De tenis Y ustedes están Yendo del otro lado A pegarle Entonces aquí es donde viene La vieja escuela Como de los años Del garbanzo diablito Y dicen Ah, pues que una mujer Hay que hacer eso Hay que rogarle Hay que estar ahí Muchachos ¿Saben por qué Los de antes Le rogaban a las mujeres? ¿Por qué? Porque antes Antes Before Back then Existía Algo que se llamaba Una reputación Y era mal visto Que una mujer Pues Siguiera un hombre ¿No? Y además Había tiempo Para ese cortejo Hoy en día Ya la mujer Está más abierta Y puede decir Si te gusta o no Lo cual yo no Veo nada malo Siempre y cuando Te lo demuestre El asunto aquí es De que este tipo De mujeres Que tú tienes que Estar sobre ellas Pues ya nos está dando Smooth Ya nos está dando Suavecito Ya nos está entrando Como dice la canción De Rayleigh Barba Como cuchillo En la mantequilla Y así te fui queriendo ¿No? Eso tiene que Se escuchó como Es que así va la canción Ah No lo han oído ¿Qué? Entonces Lo que tengo aquí Muchachos Es de que Tienen que enseñarse Ustedes A leer Esos pequeños signos De la muchacha Si hay interés O no Hablé en redes Ahora en persona También puede ser igual Y yo sé que muchos Tienen una forma De approach Una forma De Acercársele a una mujer Puede ser a través De su wingman Un güey Que es su compa Que se lanza Muchos dicen Ah Pero como que no Güey No ocupas Puede ser que sí Puede ser que no Yo Mientras Haya una Forma de Conectar Puede ser así Está bien Hay que ver Cómo funciona Si esta muchacha Se abre Al diálogo Y puede ser que Hasta vas con tu prima Al antro Y le dices Este prima Esa Ah yo le digo Ay mi primo Está bien Porque muchos dicen No güey El que es hombre Va y se lanza Y eso lo puedes usar Hasta tu favor De que manera Muchos van a decir Güey Una mujer Le gusta que un hombre Vaya y le hable Y todo Puede ser que sí Pero que tal Si le dices tú Y juegas con esta Bonita arma de La verdad Nunca había Mandado Nunca había hecho esto Yo nomás le dije A mi prima Que me gustaba Si mi prima Fue la que fue Hablarte La verdad Soy alguien muy tímido Y no soy mucho De Y las mujeres Recuerda Si tú le gustas Le vale madre Si eres tímido O no eres tímido Pero puede ser Una buena introducción Para que tú Empieces a charlar Con esa muchacha Y decir Ah o sea Que tú eres tímido Pues sí Más o menos O sea Y le dije a mi prima Que estaba muy Muy guapa Y que Pero yo casi no soy Así decirle a alguien Porque pues no te conozco Hubiera sido muy Muy lanzado Y no Pero pues qué bueno Que viniste Gracias Y pues bueno Y ahí empieza la charla No te voy a hacer Toda la plática Porque ahora te voy a decir Hasta cómo pedirle matrimonio Y después cómo cuidar A los niños No sé así Nuestro denos Cómo se le hace Eres un imbécil Entonces Es muy interesante Que ustedes Empiecen a cuadrarse Con muchachas Que se cuadran Con ustedes Ok Recuerden Somos iguales ¿No? Entonces Que empiece desde ahí Ese cuadreamiento Al natural Ojo Solo Como una banderita roja No banderita ¿Qué digo? Imagínense que cabe En todo el zócalo Tirada esta bandera Roja No roja roja Sino roja roja Colorada Es un mar Rojo Ferrari Rojo Ferrari Rojo Erasme la Chocolata Logo Rojo Sangre No El rojo sangre Es muy Como medio Palidón Como la cara del garbanzo Palido Tengo el También Tienes tu parte pálida Eso es ya asunto tuyo El alma maestro Bueno yo no sé Ah es que leo leo Y si el alma No lo tengas muy pálida ¿Por qué? ¿Por qué me ataca así? Oh Ay perdón amiga Siente que viene A un comentario mío Y empieza como A quererse defender Ok Esto es muy interesante Y esta bandera roja Brodis Es cuando tú Escuchalo bien Empiezas a ligar Empiezas a ligar con alguien Y esa mujer Está llena de pedos Y problemas Por favor Por favor Please Please Por favor Brodis En cuanto esta mujer Empieza a sacar De que le hicieron daño Que la maltrataron Que la engañaron Brody En cuanto escuches eso Tienes ganas De ir al baño Vámonos Yo sé que muchos De ustedes Estando ya ahí Con unos traguitos Tal vez Tienen a la huerca Enfrente Que ching El maestro doggy ¿No? Que se vaya El maestro doggy Ahorita es el momento ¿Verdad? Está bien Si la quieren Para un ratón Pero si Van a empezar A entrar en una relación Ya en serio Con una mujer así Brodis No va a ser el maestro doggy El que va ching Si no va a ser tú ¡Bravo! ¡Bravo maestro! ¡Hip, hip, hip! ¡Doggy! Muchos de ustedes Están haciendo muchos esfuerzos Para mantener a su relación Muchos de ustedes Están haciendo esfuerzos Además para mantener A su mujer Lo cual debería ser Por lógica Pues Diagrapa Hay gobiernos Que te dicen Te vamos a dar dinero ¿No? Y dicen Yo le di dinero No Ese dinero es de nosotros Qué bueno que lo estás distribuyendo Lo malo que los otros No lo hicieron Bien por ti gobierno Que nos estás dando Lo que nos pertenece Digo Jóvenes Y por ejemplo A los adultos mayores En México Se les da dinero Como en otros lados ¿No? Se les da su 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 lana No debería ser De celebrarse Es algo que es Tu dinero ¿Verdad? Es correcto Entonces ¿Tú por qué Vas a celebrar Que una mujer Te diga Que te quiere Que te ama Que Si eso es parte De Debería ser al natural O sea Lo básico Entonces Tú para ligarte A una mujer Estás dando De más Tú no deberías De dar De más O sea La relación Debería ser Porque es así Al naturalito Sin gastar Había No recuerdo Cómo decía He dicho tantas cosas Que se hacen virales Y ya después Como que si fueran De alguien más Nunca me dieron crédito Pero bueno No importa La idea era Esparcer mi sabiduría Y que se llenaran de ella Y se empaparan Y se Fueran como las cascadas Del ñagra Este De sabiduría Y lo digo Desde el corazón Desde el fondo De la humildad Adentro del hueso El tuétano O sea El tuétano De la humildad Sin asoma Pero cuidado Con esas mujeres Que vienen Con una historia De que les hicieron Y les hicieron Les voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué? Gran líder Maestro Amo y señor De la verdad Porque ustedes No son un curita Ustedes no son un curita Para los que no saben Inglés Que es un curita No van a creer Que es un sacerdote Chiquito Es not a little praise Que digas Un curita No No, no O es un curita De tamaño Pequeño Porque se enojan Si les dicen Enanos Y eso no está bien Entonces Curita Significa Un band-aid ¿Se acuerdan De la bebida Kool-Aid? Si ¿Se acuerdan Del Gator Aid? Si Está el band-aid ¿Qué quiere decir? Curita ¿Qué quiere decir aid? Ayuda, ¿no? Exacto Entonces La ayuda Band-aid Curita No cuadra En inglés Ayuda Entonces Tú no eres curita De nadie, brody Para tapar Esas Rasguños Que trae la mujer En su corazón En su mente Nunca seas El curita De una mujer Porque Los curitas Se tiran Cuando esas heridas Se curan ¡Guau! 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 Si los disquealumnos Ocupan de tu poco cerebro Para poder pensar ellos Porque no pueden Solitos Ocupan de tus estúpidos consejos ¡Qué poca imaginación! Por ejemplo Entonces Recuerden Nunca sean el curita El band-aid La ayuda De estas mujeres Que vienen Con sus Rasgadas Rasguños Porque Brody Los curitas Se tiran Cuando Se cura ¡Guau! Bye Aquí vienen Y me dicen Es maestro Yo sé que ella Yo le ayudé Tenía pedos Con bla Está desde el que Le pagó la escuela Desde el que La llevaba al trabajo Brody Pregúntenle a un raitero A ver cuánto les cobra a ustedes Pregúntenle a un raitero En serio Ustedes que trabajan En algún lugar Y que llevan a alguien Y le dan Raiter ¿Cuánto cobran? Una lana Por la gasolina Y todo el rollo La despertada O sea Andar de raitero Es un trabajo Eres un uber Y muchos de ustedes Güeyes Mujeres Los usaron Porque trabajaban Ahí con ustedes Y decían Pues pasa por mí Y ustedes no leían Porque estaban Estaban en Ya saben qué Encubados Es más Muchos ni una Ni la mano Les agarraban Chale No Brody Ustedes Deberían de decirles ¿Quieres un raiter? Pues La gasolina No es de gratis Los están usando Brody Estas mujeres Cuando ustedes Los necesitan Los van a usar Para eso Y eso es lo de menos Dos millas Cincuenta millas Al carro Más que No Están hablando de Mujeres que te usan En dado caso Que las engañaron Un problema económico Vienen con sus Rasguitos Y ustedes quieren ser La curita Nada más Tengan en mente Que los que estén agarrando Este tipo de mujeres Ustedes Brody Los van a tirar un día Porque para eso sirven No eran el Y ya después van En busca del wey Que les atrae de verdad Ok Téngalo en mente Entonces No sean curita De nadie Porque los curitas Se tiran Cuando se curan Esas heridas Y puede ser Cualquier herida Ahorita regreso Te voy a decir Cómo te puedes ganar Un iPhone 15 Pro Cómo te puedes ganar Hasta una cena De cuatrocientos dólares Tarjetas de cien Doscientos dólares Televisores Regalos y más Regresando Ya volvemos No se vayan Muy bien Les prometí Que les iba a decir Se los digo de una vez Cómo te puedes ganar Un iPhone 15 Pro Para tu oportunidad De ganártelo Para tu oportunidad De poderte ganar También tal vez Una cena Para tu mamá De valor De cuatrocientos dólares Con hasta valor Se puedes gastar menos No vas a tragar De más Nada Porque Tarjetas de regalo De cincuenta Cien Doscientos dólares Gorras del show Y mis gorras Del maestro Doggy Sí Mis gorras Del maestro Doggy Se las voy a mandar A aquel Homeless Al Gomero Mejor conocido Como el Homeless Le voy a dar unas gorras Para que Ahí A ver cómo la regala El Erasno Ahí vas a estar tú Garbanzo Porque la estrella De este lugar Será el Garbanzo Esto será El día viernes Es la magia Cuando es viernes Garbanzo El viernes es Mañana imbécil Pero ni siquiera Me dejó De repente Pareció mi novia Déjame Es que tú eres La estrella Ah tu novia Si te trata Me trataba Porque ya no Él es la estrella Del show Solito cayó A ver A ver otra Para que vea el ejemplo Todo esto mañana No perdón Todo esto ¿Cuándo maestro? ¿Cuándo maestro? El día de mañana No dígame ¿Cuándo es viernes? ¿Cuándo es viernes Garbanzo? Mañana Usted tiene que interfir ¿Cuándo es mañana Garbanzo? Viernes es Mañana Así va a empezar Su fin de semana Con este par de Brodys Van a hacer un buen show Ahí Dicen que va Barney alterado El día de mañana En Fresno En el Culichi Town De Fresno ¿Ok? Les mandamos saludo Aquí estamos desde Desde un lugar Muy bonito Mañana tenemos un show Muy especial Desde Las Vegas Con los principales Este actores De esta pelea Y eso va a ser mañana Viernes en Culichi Town Señores Mañana viernes en Culichi Town De Fresno De 6.30 A 8.30 Pero el día sábado O sea pasado mañana El mismo relajo Pero en Fresno En Fresno Perdón En Sacramento California El día sábado Viernes Fresno El día sábado En Sacramento Eso va a ser Más tempranón De 2 a 4 de la tarde Ahí en las redes Del show De Rando en la Chocolata Está todo Para que vean A qué horas Dónde Y por qué Ahí está Y qué se pueden regalar Qué se pueden ganar Ahora sí Vi que apuntaste Muchas cosas hace rato Ah sí Sí Pues dale Este bueno No quiere atender a este No porque luego Empieza otro segmento Ayer usted habló De no ahorita Vámonos a matar El tema Muy bien Oiga maestro Fíjese que Usted hablaba en su clase A la gente que no escuchó El doggy hablaba acerca De que el hombre Tiene que Este no tiene que verse Ahí como rogón Y estar diciendo Que tú Que yo ¿No? Entre eso Hablaba de El instinto De cazar ¿No? Porque el hombre Viene con ese instinto De ser cazador De llamar a la morra Tratar de conquistarla Y todo eso va ahí Entonces mi pregunta Es maestro El hombre En la antigüedad Tenía que andar Buscando Y siendo creativo Para poder conquistar Para poder conquistar a la mujer Y el hombre Podría estar conquistando A muchas mujeres ¿Por qué? Ahora que la mujer Lo hace Siento yo Que Es señalada Y usted lo hizo En su clase anterior Como diciendo Esas Esas Brodies Son banderas rojas Muy grandes Si una mujer Está Como de cazadora Tratando de conquistar A muchos hombres Se ve mal Pero por qué En el hombre Espérame Espérame ¿De qué estás hablando Garbanzo? De lo que habló En su clase anterior Usted hablaba Que una mujer Que ande Como de facilota Dije que antes Se veía mal Por eso se guardaban más Ahora yo no lo veo Tan mal Que una mujer Pueda abrirse Y decir Oye Me atraes Claro Pero entonces ¿Por qué al hombre Nunca se le ha señalado Que también está mal Porque la mujer Se lo ganó La mujer se lo ganó Con su hipocresía Diciendo que ellas Son otro nivel Otro show Que ellas son recatadas Son puras Entonces el día Que una mujer Engaña O el día Que una mujer Anda de lanzada Se le ve así Pero ellas Se lo ganaron Entonces Con esta respuesta Me dice usted Que es otra mentira Que usted está ya Quitándole la venda A los ojos De que el hombre No es en verdad Un cazador por naturaleza Y que está mal No, no, no Hablé del pequeño El pequeño hilo En el que tú vas Tú vas No, no, no El hombre es cazador Por naturaleza Pero estoy hablando De que si tú Bro, de que eres una relación Tienes que ver Que haya un Un regreso Por eso hablé Puse el ejemplo De la cancha de tenis ¿Por qué tengo que volver A explicar todo? No, no Le estoy diciendo Perdón, diablito ¿Para qué voy con lo mismo? Entonces la mujer Es falsa Porque usted está aceptando Que no, la mujer Ya no se ve mal Ella no es una cazadora Por naturaleza Brody Silencio Por naturaleza No es una cazadora Pero Pero si hay mujeres Que lo hacen Entonces es falsa No sabemos Hasta por eso les dije Por eso hay que verla A ver si es Que le pone empeño A lo que está diciendo Ahí dejo mi comentario Maestro Ya, ya Que la gente Le mande sus mensajes Porque otra vez Creo que Se patinó Se atoró en el lodo De repente Y se acordó atorado Pero bueno Ahí lo dejo Bueno Esa es la estrella Del show, ¿no? Es la estrella Que va a estar allá El día de mañana A veces las estrellas No te enfoques en mí Aprovecha tu tiempo No deberías de hablar Aprovecha tu tiempo Pregúntale Dos minutos Órale, aprovechate Tu pelos de escobeta Maestro Lo que quería decir Es eso De que no deje hablar O sea Siempre desvía todo Maestro Bien que iba con la clase ¿Cuál fue el punto de él? Pues nada Nada más tenía que le repitiera todo ¿Cómo le gusta Ocultarse detrás De lo que le pregunté Le pregunté Directamente De moraleja Moraleja En inglés Bottom line No sean curita Pensé que iba Este bro De traer algo a la mesa Le dije algo Y se quedó callado Se quedó callado No le contestó Pero es como diciendo O sea Y todavía no tiene una respuesta Está tratando de sacar algo ¿Para qué? A lo que le pregunté Carbanzo Cuestiones Y la mujer Es falso Porque no es cazadora Por naturaleza Hay excepciones a la regla De mujeres que pueden Decir Oye Pues veo que este güey No Déjele Le guiño un ojito Ya ¿Entiendes eso o no? No pero es que eso no tiene que ver Con el ser cazador Uno a ver El coquetear Ok Un brody que le guiña el ojito Una vieja Va sobre ellas Que esa es parte Del cazar De cazar brody Por favor Tú lampareas un venado Y se queda así Paz Entiende Nunca se agarra un arma ¿De qué hablas? Fuiste ahí Ahí donde juegan En el Ahí va a echarme de menos Para poder ocultar Porque no contestas Échale Échale Cuidado Para ti no es contestar Ya todo lo que te dije Pero es que no contestó Maestro Esto no es Dave & Baster Que vas a agarrar pistolitas Y te subes a ese juego Que se mueve Ahí andas ahí en Boomers Camelot Park Invito a la gente A que mande Tú te subes a esos carritos De Camelot Park Y sientes que andas en Fórmula 1 Tú Checo Pérez Wow Nunca has sentido Que es demasiado El que estés aquí ¿Cómo se nota maestro Que usted pide a alguien Que le debata Que le dé buenos argumentos Y cuando los tiene No hay Empieza a hacerte El chistoso No amor David Baster Que la pistolita Maestro no hace eso Un maestro contesta Concretamente lo que es Y no se enoja Y el maestro no repite Lo mismo Lo mismo Cuando ya tiene Si el maestro Si su punto es enseñar Tendría que repetir Lo que sea necesario Para que el otro aprenda Garbanzo Ya mi segmento En lugar de ser mi segmento Es estarte Aclarándote cosas A ti Es fuera del aire Hablamos de eso ¿Qué le quita Lo atractivo A una mujer Instantáneamente Diablito? Es que hable mucho Que hable mucho De ella misma Ok Garbanzo ¿Qué le quita Lo atractivo A una mujer Instantáneamente? Que te pida dinero Te contestó enojado Que te pida dinero Y no se escuchó Lo que viene después De eso Que te pida dinero No, pero tú no eres Un pen Ya, nada más ¿Qué dije? No, no, no ¿Yo dije algo? No, no, pero ¿Escuchó algo? Dice si lo que le sigue De eso O sea, el que te pida dinero Pen A ver, tú no eres un pen Si le das Pedir Ok ¿No estamos hablando De lo que es la persona? A ver Garbanzo Garbanzo Dame dinero No estamos hablando De lo que es la persona Sino que la hace menos atractiva Y punto Por eso Ya dije Ya contesté Sí, por eso Lo que la hace menos atractiva Es que te pida dinero Eh, punto Eso cae Piénsenlo bien ¿Qué hace menos atractiva A una mujer? Yo sé que ustedes tienen Una listita Muy bien Agarren esa listita Y digan No me gustan Las viejas con tatuajes No me gustan Las viejas Que fuman No me gustan Las viejas Que dicen malas palabras Que hablan como vato No me gustan Las mujeres Que están ahí Con el feminismo encima Y hagan su lista Cuando la tengan Brodies Ténganla Casi doblen un papelito Pónganlo en su celular Y ténganlo ahí Digan My golden My golden list Golden Goose Y cuando vayan ustedes A conocer morras Ahí está Porque si ustedes Empiezan ya A esquipiar Y decir Bueno Esquipiar Ya dicen No hay pedo esto Acuérdense Se están siendo infieles A ustedes Y hablan de fidelidad Cuando ni siquiera Se son fieles A ustedes mismos Cuídense mucho Soy el maestro de hoy Hasta mañana viernes Vamos maestro Síganme en mi podcast El maestro Dodi